Amor infiel Para ti Es una pena que tengas que ir a Venecia en tu cumpleaños Ya, cielo, pero sabes que por desgracia no tengo elección ¿Quieres un café? Sí Oye, ¿sabes dónde está mi camisa de rayas? No, ¿por qué? Ah, la llevas tú Voy a tener que ponerme duro Dame No Es mi preferida Eso era antes de que fuera la vida Eso nada, dámela No, me la quedo como fianza Nina, lo siento, pero llego tarde ¿Puedes pedirme un taxi? Celebraremos mi cumpleaños cuando vuelva, ¿vale? Ya, pero no será lo mismo El dueño quiere el barco para la regata transatlántica y es dentro de nada Te echaré de menos Y yo a ti Bueno, después te llamo Espera, Estefan Hola Hola Buenos días Sí Dígame. Mamá, voy a hacer una locura. Me voy a Venecia a darle una sorpresa a Estefan por su cumpleaños. ¿Hola? ¿Te sobra algo de sitio? Mamá, no me des estos sustos. La puerta estaba abierta. Toma, mi regalo para Estefan. Haz un hueco en la maleta. Un burdeos del año en que nació. Justo 40 años. Los dos mejoran con los años. ¿Hablas también de mí cuando no estoy delante, mamá? Por supuesto que sí, amor mío. Seguro. Gracias, mamá. Cielo, en Venecia hace frío en esta época del año. Debería saberlo. Ya, mamá. Es una sorpresa preciosa, pero no deberías ir sin avisarle. No me gustaría que pensara que le espías. La gracia era no avisarle. Ya. Siempre se deja el móvil en casa. Creo que lo hace a propósito. No digas tonterías. Cada vez tiene más viajes y nunca me cuenta nada. Es constructor de barcos. ¿No querrás que trabaje en vuestro jardín? Pero antes no viajaba tanto. ¿No crees que puede tener algo que ver con su éxito profesional? Sí. ¿Y que vivís tan bien gracias a eso? Sí. ¿Has visto algo sospechoso? ¿Qué? Mamá. Mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Prego, señora. Buenos días. ¿Señora? Busco a mi marido, Estefan Wagner. Llegó ayer a la ciudad. Estefan Wagner... Estefan Wagner... Wagner... Estefan... Lo siento, señora, pero no hay ningún Estefan Wagner hospedado en el hotel. Siempre se aloja aquí cuando viene. Señora, seguro que tiene toda la razón. Seguramente habrá notado mal el nombre del hotel. Todos se parecen. Este se llama Il Somnio di Venezia. Lo tendré que preguntar. ¿Puedo reservar aquí una habitación? Por supuesto. Bien, le dejo aquí mis maletas. Gracias. Vaya. Hola. ¿Mamá? No, no le he sorprendido. Resulta que no está en este hotel. En su mesa están todos sus papeles. Por favor, busca el nombre de su hotel. Si no, no sé cómo voy a encontrarle. Vale. Gracias. Adiós. Está todo explicado en los folletos. Y si tienen cualquier pregunta... Bien, voy a ir subiendo las maletas. ¿A dónde? No hay habitaciones disponibles. ¿Cómo dice? Ahora mismo el hotel está completo. He reservado habitación hace cinco minutos. Señora, en cinco minutos puede pasar cualquier cosa. Lo siento, el hotel está completo. Señora. Os pede al grupo de Bushburg, pero... Antes atienda a la dama. La dama. La dama va a empezar a gritar. ¿Qué ha pasado? Tenía una habitación y ya no la tengo. Suele pasar. Los ordenadores fallan. No hay quien entienda estos trastos. Vuélvalo a consultar. Tiene toda la razón. La habitación 204 está disponible. Pero no quedará libre hasta dentro de tres horas. ¿La quiere igualmente? Sí, como hace cinco minutos. Puede dejar aquí sus maletas si quiere salir a dar un paseo para hacer tiempo. ¿El grupo de Bushburg? Ahora me encargo. Gracias. ¿Qué va a hacer mientras espera? Cuando me estreso me entra hambre. Si quiere, yo la acompaño. Gracias. ¿Conoce la Colombina? Pues claro. Siempre he querido ir. ¿Por qué Casanova escribió sobre ella? Farfale de trufa y helado de viña. No está mal. Ha sido usted muy amable conmigo. Deje que le invite. Podría. Pero se quemó hace 200 años. Pero si le gusta la literatura, le llevaré al café preferido de Humberto Ego. ¿Dónde está? Un momento. ¿Mamá? ¿Sabes ya algo de Stefan? No, aún no. He buscado por todas partes y no he visto ninguna factura de hotel. No puede ser. Viene cada dos por tres a Venecia. Mamá, por favor, busca bien. Tienen que estar en algún sitio. Y si no, prueba a llamar a su empresa. Acabo de llamar y nada. ¿No cogen el teléfono? Vale, escucha, en el despacho hay varias fotos de los yates que ha construido Stefan. Tiene que haber alguno de Venecia. Voy a ver, espera. Ah, sí, aquí. El Pasione. Sí. Espera, pon el nombre del puerto deportivo. La Chertosa. A lo mejor te ayuda. Después me acerco. Luego te vuelvo a llamar, ¿vale? Gracias, adiós. Adiós, cariño. Has llamado a Nina y Stefan Wagner. Deja tu mensaje después de la señal. Hola, cariño, soy yo. Solo quería decirte que me he dejado el móvil. Y quería que me felicitaras por mi cumpleaños, pero no estás en casa. Estoy muy liado, pero te llamaré cuando tenga un rato, ¿vale? Hasta entonces. Adiós. ¿Y el café? Mil gracias. ¿Va todo bien? Más o menos. Necesito comer algo dulce. Pues tiene que probar la tarta de melocotón o los puñuelos venecianos. Le he pedido un expreso doble. Espero que le guste. Sí, gracias. ¿Qué hacía usted en el hotel? Mi jefe quiere que enseñe nuestro trabajo a unos amantes del arte. He ido a quedar con ellos. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Seis años. ¿Le va bien? Algunos días. ¿Y usted? ¿Siempre viaja sola? Algunos días. En realidad no viajo nunca. Prefiero leer. Mejor viajar con la imaginación. Exacto. Yo digo lo mismo. Aunque... Venecia siempre es más bonita de lo que uno se imagina, ¿verdad? Los puñuelos tendrán que esperar. ¿Los amantes del arte? ¿Les ha hecho esperar por mi culpa? No, han subido a refrescarse un poco. ¿Qué va a hacer ahora? Tengo que ir a la chertosa. ¿Sabe cómo puedo llegar allí? Con el vaporetto. Un momento. Estamos aquí. Suba por aquí. A la derecha y después recto por la izquierda. Tenga, quédeselo. Gracias por haberse ofrecido a invitarme a comer. Gracias por haberme ayudado. Adiós. ¡Disfrute de Venecia! Chao. ¡Gracias! 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 Pasione. Hola. Hola, señorina. Mi marido construyó el Pasione. Un barco precioso. Hizo un trabajo estupendo. Suba si quiere. Gracias. ¿Sabe usted dónde está? Solo sé que está construyendo otro barco. Señora, yo no conozco a su marido. Pero es el dueño del Pasione, ¿no? Sí. Le compré el barco a un tal señor, Rosie, pero no le conocí en persona. ¿Dónde puedo encontrarle? La venta la gestionó su ayudante. Una tal señora escóndola. La llevaría a verla, pero es demasiado tarde. Ya se habrá marchado. Vale, gracias. ¿Por qué no pregunta en los otros astilleros? En realidad no hay muchos. Sí, puedo intentarlo. Gracias. Adiós. Espere, tengo una idea mejor. Cásese con Vigo. Su marido tiene que ser un tonto para apartarse de su lado. Mi marido no se aparta de mí. Él... ¿Ha desaparecido de repente? Sí. Suerte. Bueno, hasta la próxima. Adiós. María, he estado pensando en los otros. ¿Y? Para ti. Estoy aquí por nosotros. Sabía que algún día tomarías la decisión correcta. Por fin seremos una familia, de verdad. Te quiero. Y no se aparte. Ay. 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 ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde está el hotel? ¿Lo ha encontrado todo? En realidad, no. ¿Le apetece sentarse? Ahora sí puedo aceptar su invitación a comer. Lo único que me apetece es ir al hotel. Ya, y no sabe cómo llegar. Sí, no sé dónde estoy. Espere, la acompañaré. Es muy amable. Espere, la acompañaré. Intuyo que tiene cosas que hacer. Si no, me encantaría invitarla a una obra. Tiene buena intuición. Sí, es mi punto fuerte. Y también el sentido de la orientación. ¿Qué va a hacer mañana? Había quedado con una mujer, la señora Escóndola, pero he tenido que aplazarlo. Entonces venga conmigo a la laguna y a San Francesco. Le encantará. Y a mí me alegrará el día. Me lo debe por la habitación. Chantajea con mucho estilo. A las diez en la parada de los Vaporetti, sabrá llegar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Es un barco precioso. Se gana bien la vida con el arte, ¿eh? Solo da prestigio. El barco me lo deja mi jefe en ocasiones especiales. ¡Qué buen jefe! La ocasión lo merece. Salgamos. ¿Ese es el Palacio Ducal? Y ese es el Puente de los Suspiros, desde el que Casanova escapó del calabozo. ¿Por haber hecho infelices a tantas mujeres? Por lo contrario. Lonzo, ¿quién es esa? ¿Quién? ¿Esa quién? La mujer con la que iba Tomás en tu barco. Ni idea, Rosana. Y yo qué sé. No tengo la menor idea. Tomás o no me ha contado nada. Nunca me cuenta nada. Y tú tampoco. Nadie me cuenta nunca nada, pero todos queréis algo de mí. Mi barco, mi tiempo, mi dinero... Pero a lo mejor sabes quién es. Joven, rubia, guapa... Ay, Rosana. Hay mil mujeres así en Venecia y aún más en Estocolmo. ¿De verdad no te ha contado nada? Va bene, Rosana. Me lo ha contado todo. Te lo niego por diversión. Porque me encanta perder horas de trabajo. Mamma mía. Esta isla-monasterio está llena de misterio. ¿Es una orden silenciosa? Demasiado silenciosa. Qué claustro tan bonito. Me encanta este sitio. Vengo cuando quiero estar solo. Perdona. Rosana, hola. Ahora no puedo hablar. No. Perdona. No se cumplen los deseos. La primera vez que vine, encendí una vela por mi mejor amigo. Estaba enfermo y no tenía ni 30 años. Nadie sabía si se recuperaría. Así que venía a menudo. ¿Y cómo está ahora? Ni idea. En cuanto se recuperó, decidió meterse a Fraile. Podríamos empezar a tutearnos. Me parece buena idea. Nina. Tom. ¿Y ahora? Verás mi pasión. Soy restaurador y me encargo de todos estos frescos. Hola. Creía que ya os habríais ido. Hola. Nos has dejado solos con todo el trabajo. Me pediste el barco tres horas y llevas fuera todo el día. Hola. Hola. ¿Va todo bien? Sí. Este es Lonzo, mi jefe. Es el mejor restaurador de toda Venecia. Y ella es Rosana, mi colega. Encantada. Por eso haces visitas guiadas. Solo de vez en cuando. ¿Ya te ha enseñado la ciudad? Sí, un poco. ¿Qué detalle? Rosana, vamos a dejarlo por hoy. Pero acabo de mezclar los colores. Sí, sí, sí. O me invitas a una hombra o estás despedida. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Tom, tenemos que parar aquí No podemos parar el barco Para en cuanto puedas, por favor Alberto, para ¡Estefán! 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 ¿Qué ha pasado? Luego te lo explico. Tengo que volver al hotel. Nina, ¿estás huyendo? Sí. Explícamelo. Busco a mi marido. ¿Tu marido? Sí, estoy casada. Quería sorprenderle por su cumpleaños, pero no está en el hotel en el que dijo que estaba. No la encuentro, ha desaparecido de la faz de la Tierra. Quería haberte lo dicho antes, pero estaba muy avergonzada. Perdóname. Vámonos. Perdóname. ¡Vámonos! No. No. Te arrastre. Niường, ¡ac Maps! Lo siento mucho, Tom. Sé que tenía que haberte lo dicho antes. Mucha suerte en tu búsqueda. ¿Puede darme mi llave? Claro, señora. Ah, sí. Mis compañeros no han averiguado nada. Aquí tiene. Gracias. La está esperando alguien. En el café. ¡Hola! Mamá, gracias por haber venido. Te noté tan desconcertada por teléfono que he venido. ¿Qué haría sin ti? Vamos a sentarnos. La verdad es que no estoy bien. Ya lo veo, cielo. ¿Quién era el chico del hotel que te ha acompañado? Era Tom. Me ha estado ayudando. ¿Tom? ¡Mamá! Gracias. Prego, señora. Dime, ¿sabías que Stefan trabaja como autónomo? No, trabaja en Hampson. No desde hace cuatro meses. ¿Qué? No me ha dicho nada. ¿Estás segura? Seguro que Stefan puede explicártelo todo. No lo sé. Creo que antes le he visto. Claro, Nina. Está trabajando aquí. ¿Y si me engaña con otra? Siempre piensas en lo peor. ¿Por qué no te pones en mi lugar? ¿Cómo no voy a temer que esté con otra? No te entiendo. Pero no es cosa mía. mamá. 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 Perdóname, mamá. Esto me está volviendo loca. Tranquila, mi niña. Tienes que ver esto. ¿Qué es? Documentos del antiguo jefe de Stefan. Por lo que se ve, el encargo del pasión es el único del que hay constancia. Y lo compró un tal Ricardo Rossi. Lo sé. Mañana hablaré con su ayudante de entonces. Perfecto. Estoy convencida de que Stefan se ha metido en algún lío. Y no te lo ha contado para protegerte. No sé, mamá. No sé, mamá. Señora. ¿La señora Escondola? Al fondo. Grachi. Bien. Por favor, repase la liquidación. Muy bien. Gracias. Adiós. ¿Señora Escondola? Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Vengo por el señor Barnabó. Le envía recuerdos. Es muy amable. ¿Quiere sentarse? Gracias. Me ha dicho que es usted la única que puede ponerme en contacto con el señor Esrosi. Lo siento. Hace mucho que no trabajo para él. Este hotel era de su mujer, pero él lo vendió cuando murió. ¿Y ya no viene nunca por aquí? No, nunca. Dicen que ha comprado un antiguo palazzo para su colección de arte, pero no sé nada más. ¿Sabe dónde está? No. ¿Por qué quiere verle? Discúlpeme, no me he presentado. Me llamo Nina Wagner. Estoy buscando a mi marido, Stefan. Puede que le conozca. Construyó el yate de Rosy. Sí. Pero apenas lo recuerdo hace mucho tiempo. Discúlpeme, tengo trabajo. Siento no haber podido ayudarla más. Si averigua alguna cosa, me hospedo aquí. Gracias por su ayuda. Adiós. 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 Tom. ¿Tom? Hola. Necesito ayuda. Tú conoces muchas galerías. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Rosy tiene una colección de arte aquí, pero no está en ninguna guía turística. Es normal. No es nada conocida. ¿Sabes cómo puedo encontrarla? Sí. ¿Me da la llave de la 205? Parece cansada, señora. ¿Ha disfrutado usted el día en la ciudad? Más bien ha sido frustrante. Venecia no debería frustrarla. ¿Puedo ayudarla en algo? ¿Puede hacer milagros? Bueno, podemos probar. Si se empeña. Este es mi yerno. ¿Le conoce? ¿Lo ve? ¿Necesita algo más? Estoy intentando dar con Ricardo Rosy. Rosy, el millonario. Hay muchas mujeres que van detrás de él, señora. Muy poca gente sabe dónde vive, señora. Muy, muy poca gente, de hecho. Señora, parece agotada. Le escribiré su número de habitación. Para que no se equivoque. Eso es de un ángel. Sí. Espero que no lo olvide. Los techos son de Tistasio, 1729. Lo restauramos hace un año. El de la foto es el dueño. Tiene una colección impresionante. Hay un montón de rumores sobre él. De cómo consiguió su fortuna y de la muerte de su mujer. ¿Por qué? Hay gente que especula que la asesinó. ¿Hay alguna prueba? La noticia acaparó todos los medios, pero solo son rumores. ¿Qué tiene que ver Rosy con tu marido? Estefan le construyó un barco. ¿Puede que siga trabajando para él? ¿Puede? ¿Hablas como si no supieras nada de él? Cóbreme un catálogo. Diez euros. ¿Quiere que le dé una bolsa? No, gracias. ¿Podría hablar personalmente con el señor Rosy? Lo siento, pero no puedo ayudarla. ¿Pero usted trabaja en su fundación? El señor Rosy se retiró de la vida pública hace tiempo. Es su decisión y le pido que la respete. Busco a mi marido y el señor Rosy es mi última opción. Yo solo sigo instrucciones. Lo siento. No puede ser tan complicado. Solo quiero hablar con él. Lo siento. Vamos. 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 ¡Vamos! Hola. Prego. Disculpe, necesito hablar con el señor Rossi. Lo siento, pero aquí no vive ningún señor y Rossi. Escuche, sé que no quiere que se le moleste, pero esto es importante. El señor y Rossi no está disponible para nadie. ¡Vamos! Toma. Gracias. No hay de qué. Ven, te ataré el zapato. Cuando sea mayor voy a ser un caballero de verdad, porque son los más peligrosos y los más valientes. ¿Ah, sí? Y podré protegerte siempre. Vale, me parece un buen plan. Claro, mamá. Y viviremos todos en mi castillo. Toda la familia. Pronto viviremos todos juntos. Te lo prometo. Venga, vamos. Adiós. 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 ¿Qué hace aquí? Disfrutar de la suave brisa veneciana. ¿O es que está prohibido? He observado que está vigilando la casa. ¿Por qué? Con todo el respeto, eso no es asunto... ¿Qué quiere? Este es el palacio del señor Rossi, ¿verdad? Tengo que hablar personalmente con él, pero parece que sea imposible. No se encuentra muy bien y evita la vida social. ¿Le conoce? Sí. Trabajo para él. Por favor, váyase. ¿Es que no me ha oído? Voy a llamar a la policía. Venga, avise a la policía. Yo solo he llamado y esto es un parque público. Se lo advierto, los carabinieri no se andan con bromas. ¿Quiere asustarme? No se librará de mí tan fácilmente. ¡Por última vez! Lo siento. Perdóneme. Páseme, por favor. Lo siento mucho. Venga, siéntese aquí. Oh, Dios. Deberían hacerle una radiografía. Tiene que verla un médico. No necesito un médico. Más bien, necesito beber algo. ¿Cree que una grapa será suficiente? Mínimo. Tengo que volver. Mi madre me estará esperando. ¿Tu madre? Ha venido a ayudarme a buscar a Stefan. Entiendo. ¿Sabrás volver sola? Debo volver al trabajo. Tom. ¿Puedo invitarte a cenar esta noche? Quiero agradecerte tu ayuda. ¿Te parece una buena idea? Ya no distingo lo que está bien y lo que está mal. ¿A las ocho? Me lo pensaré. De nuevo... Lo siento. ¿Le sigue doliendo? No. Está anestesiado. Esta pensión tiene mucho encanto. Pero es muy difícil de encontrar. Ya verá cuando pruebe los antipasti de Gabriela. Os he preparado un tentempié dentro. ¿Os apetece? Sí, claro. Bueno. Sardines. Insalata de polpoli. Risotto. ¡Qué pinta tiene todo! Todo según las recetas de mi abuela. Bueno, que aproveche. Gracias, Gabriela. Gracias por haberme traído aquí. Yo nunca la habría descubierto. Sin mí tampoco se habría pillado la mano. La culpa de todo es del señor Rossi. Dígame, ¿qué es lo que quiere de él? Es una larga historia. No tengo ninguna prisa. Pero yo debería irme. De acuerdo. Le pediré una góndola. Pero más tarde. Tenga. Si preguntan por mí, voy a cenar al franco. Al franco en la esquina. Yo se lo diré. El franco es para turistas. ¿No prefieres ir a la osteria, al que iba Tomás Man? Sí, me encantaría ir. ¿Dónde está tu madre? Tenía planes. Qué pena. Me sé mil chistes para mujeres mayores. Mi madre está hecha una jovencita. Entonces sí es una pena. Espero que ahora entienda por qué me urge tanto hablar con Rossi. Él no podrá ayudarla. ¿Y usted cómo lo sabe? Soy su secretario. Si aún tuviera contacto con su yerno, lo sabría. Barícoli para el expreso. Recién hechos. De muerte. Gabriela, no sé cómo voy a vivir sin tu comida. ¿Se marcha usted de aquí? Mi hermana va a abrir un hotel en Sicilia y no puedo dejarla en la estacada. Qué pena. Yo siempre he querido tener una pensión así. ¿Y por qué no lo hace? Mi marido murió joven y tuve que sacar adelante a mi hija. Supongo que no tuve el valor suficiente. ¿Y ahora? ¿Ahora? Es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Llevamos horas aquí sentados y aún no me he presentado. Cristina Petersen. Giacomo. ¿Puede llamarme Giacomo? Puede llamarme Giacomo. ¿Puede llamarme Giacomo? ¿Has visto esas dos figuras? ¡Mira! ¡Buenas cenas! ¡Vamos a bailar! ¿Lo dices en serio? ¡Sí! ¡Vamos! Es... es de cristal. Ya sé que es cursi, pero pone... para la mujer de mi vida. No he podido resistirme. Lo siento. No puedo hacerlo. Qué pena. En otra vida. En otra vida. Sí. En otra vida. No puedo hacerlo. 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 Amén. Para Estefan, que se cumplan todos tus sueños. Posdata, te echo de menos. ¿Pero dónde estás? ¿Diga? Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien? Sí, muy bien. La verdad es que no esperaba pasar una noche tan maravillosa. Si quieres, podemos repetirlo. Me encantaría. Es una oferta tentadora. Pero primero tengo que ocuparme de mi hija. ¿Vale? Chao. Buenos días, señora. Perdone que la moleste. Hola. Acaban de dejar esto para usted. ¿Quién? No ha dado su nombre. Gracias. Gracias. Tom. 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 Si quieres que alguien te ayude a animarte un poco. Me encantaría que volviéramos a salir juntos como antes. Claro. Algún día, ¿vale? Ahora quiero estar solo. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Ha visto usted a mi hija? Oh, ha dejado un recado para usted. Me he ido muy temprano. No quería despertarte. Disfruta del día conociendo la ciudad. Lo tengo todo controlado. ¿Lo tiene todo controlado? Eso creen siempre los jóvenes. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Pase! ¡Avión en posición! ¡Despegue! ¡Chon! ¡Un, dos, tres! ¡Lanzamiento! ¡Shuuu! ¡Nina! Papá, ¿quién es esa señora? ¿Papá? ¿Cómo que papá? Nina, puedo explicártelo. ¿Es tu hijo? Es tu hijo. Sí, este es Luca. ¡Nina! ¡Nina, espera! Era mejor que lo supiera. ¡Nina, espera! ¡Nina! ¡No me toques! ¡Nina, vamos a hablar! ¡Hablar de ti! ¡De que me has ocultado que tienes una doble vida! ¡De que me has mentido todo este tiempo! ¡Y yo buscándote! ¿Sabes cómo me siento? ¡Tenemos que hablar! ¡Haré lo que quiera! ¡Nina! 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 María y yo nos conocimos por temas de trabajo. Y poco a poco fuimos intimando. Sí, intimando. Sí, me enamoré de ella, es verdad. Simplemente pasó. Fue solo una noche. Pero María se quedó embarazada. Y me entraron las dudas. ¿Y juegas a ser padre de familia desde entonces? No podía dejarla tirada. No soy de esa clase y lo sabes. Ya no sé quién eres, Estefan. Al principio yo solo quería ayudarla económicamente. Pero cuando nació Luca, un hijo lo cambia todo. No puedes imaginártelo. No, no puedo imaginármelo. No tengo hijos contigo. Esto no estaba planeado, créeme. ¿Y tampoco has planeado lo que has hecho estos cinco años? ¡Nina! ¡Déjame en paz! Mira, aquí está la comida. Corre. Yo también quiero. No, tú te comes la mandarina. Y esto también. Venga, cómetelo. María, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué le has dado nuestra dirección? ¿Tengo que contestarte? Porque llevo años jugando al escondite por eso. ¿Pero por qué así? ¿Por qué aquí? Cabalgo yo, pero solo... Tienes 40 años. Ya es hora de que vayas poniendo orden en tu vida. ¿Qué quieres que haga? Decidirte. ¿Nina o nosotros? ¿Nina o nosotros? Ya está, no queda nada. Y ahora que ya he comido... Voy a conquistar los castillos. ¡Que soy el más valiente! Dame. Espera, mamá. Una doble vida. Nunca lo habría pensado de Estefan. ¿Cómo puedes ocultar algo así tantos años? Siempre he sabido que algo no encajaba. Estefan me ha decepcionado muchísimo. Y lo que ha hecho me parece horrible, pero... ¿Pero qué? Te ha dicho que te quiere, que no quiere perderte. ¿No crees que os merecéis otra oportunidad? No lo sé. ¿Me acompañas? Ahora no puedo. Te espero aquí. Mamá. Le he conocido estos días. ¿Y quién es? Un hombre estupendo, un caballero. Más atractivo, ¿eh? Y además atractivo. Me parece... Es maravilloso. ¿A qué estás esperando? No puedo dejarte sola. Pues claro que puedes. Mamá, ahora mismo necesito estar sola. ¿Sí? Pero llámame si necesitas cualquier cosa. Vete ya. Divertíos. Adiós. 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 El canal grande viene ahora. Todo esto es una auténtica preciosidad. Sí. Es difícil describirlo. Pero es maravilloso. No, no, no. No, no, no. Buen viaje. Y hasta la próxima. Gracias. Nos ha encantado todo. Adiós. Adiós. Adiós, Dios. Muchas gracias. Gracias. Gracias Mi vida en Venecia con Luca me hace feliz Pero la nuestra en Hamburgo también No quería perderla ¿La quieres? Oye, María sabe que estoy casado desde el principio Lo he hecho por Luca, créeme ¿Y no te has vuelto a acostar con ella? Pues no me digas que has ido solo por él Nina, no quería perderte, pero tampoco a Luca ¿Y qué pretendes hacer ahora? Quiero que volvamos a empezar solos tú y yo Formaremos una familia, como tú siempre has querido ¿Y qué hay de Luca? Encontraremos una solución Nina, piensa en la vida que tenemos en Hamburgo ¿Quieres renunciar a ella sin más? ¿Qué clase de vida es esa? Matas el tiempo conmigo hasta que encuentras un hueco para venir a ver a tu hijo Puede parecer eso, pero no es así Nina, quiero pasar el resto de mi vida contigo No sé si puedo confiar en ti Bueno, mientras tengas dudas, aún me quedan esperanzas, ¿no? Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo ¿Nina? ¿Estás dormida? Descansa. Buenas noches. Buenas noches. Por el amor. Hace siglos que no bailo. Buenas noches. Buenos días, cielo. Buenos días. Señora, por favor. Gracias. ¿Cappuccino? Sí, gracias. ¿Caterina? ¿Tienes cara de cansada? Sí, no he pegado ojo. No podía dejar de darle vueltas. ¿Y? Intentaré volver a hablar con Estefan. Sí, es una buena idea. Siempre me ha parecido que estabas más de su parte que de la mía, mamá. Me dejé encandilar por él, por sus encantos. Sí, yo también. Decidas lo que decidas, sabes que yo te apoyaré siempre. ¿Cappuccino? ¿Cappuccino? ¿Qué tal la noche? Fuimos al teatro, la Feniche, Verdi. Fue mágico. ¿Quién iba a pensar que me podría pasar algo así? ¿Cómo os conocisteis? Se llama Giacomo y trabaja para Rosie. No trabaja para Rosie. Él es Rosie. No puede ser. Mira. Galería privada, Rosie. No puede ser, ¿verdad? Rosie heredó una fortuna al morir su mujer. Murió trágicamente al caer de un barco y su cuerpo no apareció. No me extrañaría que él tuviera algo que ver. Mamá, ten mucho cuidado. Giacomo. Cristina. Pasa. Estás preciosa. ¿Hoy no tienes que trabajar? No. Rosie se ha ido un par de días. Ah. Bueno, pues si no está, por fin puedes enseñarme su espectacular palacio. Me gustaría muchísimo verlo. Lo siento, pero no tengo las llaves. Pero está el ama de llaves, ¿no? Sí, pero hoy tiene el día libre. Vamos a echar un vistazo. Sí. ¿Por allí? Cristina, espera. Debo decirte algo. No trabajo para Rosie. Eso ya lo sé. Señor y Rosie. ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué me has mentido? Cristina. Cristina. Me siento como una tonta, traicionada. Yo te lo he contado todo sobre mi vida y tú me has mentido. Tu mujer no murió de una enfermedad incurable. Cayó de tu yate y se ahogó. Eso es mentira. Mi mujer. ¿Qué fue lo que le pasó a tu mujer? Eso no le importa a nadie. ¿Ya cómo? Ricardo. Si quieres que confíe en ti, debes contarme la verdad. Bien. Pues me marcho. Cuídate. 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 Gracias. De nada. Gracias. Gracias. Eres como un desconocido para mí. Nina, te lo prometo. Todo volverá a ser como antes. ¿Vale? ¡Hola! Cristal de Murano para la mujer de su vida. No, gracias. ¿Murano? Nina, escucha. Todo volverá a ser como antes. Te doy mi palabra. ¿Me estás escuchando? No quiero que todo sea como antes. De acuerdo, pues... empecemos de cero. Compraremos una casa nueva. Una de campo. ¿Vale? Estefan, no se trata de eso. No quiero compartir mi vida contigo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Kristo! Cristina. Yo Quería a mi mujer más que a nada Éramos felices Y de pronto un día cambió Perdió las ganas de vivir Se pasaba el día en su mundo Lloraba sin motivo ¿Depresiones? Al principio podía sobrellevarlo Pero al final estaba tan mal Que no podía ni salir de casa Por su cumpleaños Fuimos a navegar Yo estaba dentro Descorchando el champán Y cuando subí Se había esfumado Así que se quitó la vida No puedo más Y te pido que no cuentes la verdad Para que todos Me recuerden tal y como era Antes de que esta enfermedad me anule Tu Francesca Me hundió que la gente pensara Que yo podía tener algo que ver Fue como una inyección de veneno Puedo entenderlo Pero podías confiar en mí ¿Pero podías confiar en mí? ¿Pero podías confiar en mí? Sí Quiero enseñarte algo Ven conmigo Ven conmigo Puedes atracar aquí Cuidado Dame la mano Gracias Ven Ven No me dijiste que era tu sueño Tener una pensión así Una con pocas habitaciones Doce La he comprado Soy el nuevo propietario Y me gustaría mucho Que tú la dirigieras Sí, pero yo No sé Yo no puedo Cristina Pongo esta pensión a tus pies Sí, pero O mi corazón O ambas cosas Cómo 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 ¡Gracias! 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 Te prometí una oportunidad en otra vida Cuando ya no estés felizmente casada Ahora ya no lo estoy Una nueva vida Nuestra nueva vida Nuestra nueva vida